Para el ciclo Leyendo Poesía en Casa, soy José Frassinetti, de General Begrano, Provincia de Buenos Aires. Quiero compartir con ustedes este poema. ¿Quién persuade a la lluvia en esta ventana de esconder los soles al poema? Es tan mío el silencio, tan azul, que quisiera esconder allá en la noche, en el agujero apolillado de las sombras, las palabras no dichas. Pero se oye el viento y el repertorio gris de la llovizna me trae los viejos nombres reiterados. Las cosas cobran vida en el recuerdo y hallo a mi madre limpiando algunas tazas y teteras, tejiendo al viento del norte sus nostalgias, abriéndole a otro sur sus ventanas de insomnios, para que mire nubes y gaviotas, huyendo de quien sabe qué presagios. ¿Quién persuade a la lluvia? Ahora que es demasiado propio decir en el poema otros milagros y entender la poesía del silencio y saber que uno va hasta donde quiera. Es demasiado lunes para que llueva agosto sobre el mundo y yo untando las mieles del poema y yo caminando vivo estos zapatos porque es domingo en este invierno roto y en el poema llueve cuando quiero. Gracias. Gracias. Gracias.